más de 3500 personas ya la vieron por ende tú no puedes dejar de verla el amo harold y los muchachos va llegando a su fin luego de extender su temporada hasta el 5 de marzo entró en la recta final pues este domingo acaba la temporada para conocer un poco más sobre el trama de esta historia el director adrián saba nos comenta se trata sucede en un salón de té en los años 50 en sudáfrica durante una tarde lluviosa en la que un niño blanco hijo de los dueños del salón de té y los dos empleados negros del salón de té van a pasar toda la tarde juntos un poco bailando jugando y desafiando las normas de aquel entonces y uno ve como una relación realmente hermosa de años es un poco desafiada por los miedos y frustraciones que jali comienza a desarrollar a lo largo de la obra porque me parece una obra súper importante para los tiempos en los que vivimos hoy en día si bien la obra se da en sudáfrica los años 50 te das cuenta que no estamos nada lejos de esa realidad que ha cambiado muy poco y más allá de eso es una obra conmovedora donde los tres personajes son hermosos y es un placer verlos en escena y compartir el tiempo juntos es es una obra realmente muy bonita que intenta conectar con las personas de una manera emocional y no necesariamente intelectual el personaje de jali es un personaje muy importante en la historia pues es el que inicia una bonita relación de amistad con los trabajadores de la zanegra del local de su madre pero una llamada inesperada acabó con la amistad entrando el acto del racismo para conocer un poco más de este personaje el reconocido actor fernando luque nos cuenta detalles del mismo y lo que significó interpretarlo jali es un chico sudafricano el contexto de son los años 50 acaba de terminar la segunda guerra mundial el apartheid está en un momento álgido y el apartheid es un momento político e histórico en el que los negros tienen derechos pero sólo en papel no y al final la verdad que hay mucha opresión y segregación en la en la sociedad y la obra trata un poquito de cómo jali tiene una relación muy hermosa con dos hombres de raza negra que han trabajado en el café de su madre desde que él tiene 9 años entonces los conoce pues desde niño y han creado una relación hermosa casi familiar es más incluso entre sam y jali sam que le interpreta lucho hay una relación casi de padre hijo sam sin querer sin haberse lo propuesto de alguna manera reemplazó la imagen paterna ya que el padre biológico de jali pues es un tipo lisiado alcohólico además no era una imagen paterna propicia por así decirlo y de alguna manera lo triste es como a pesar de que tenía una relación hermosa entre los tres y sobre todo jali con sam el problema cultural este el mal social del racismo atraviesa finalmente la relación y la hace añico entonces de eso poco va la obra ¿Cómo te sé qué sensaciones te dio ese cambio de tu personaje que pasó a ser el bueno a ser el nazista el mal que estaba mal a su vida? bueno en cuanto al proceso dramático es muy paja que tu personaje pueda tener pues un espectro tan tan grande de poderle caer también al público y ser el chico idealista y de pronto representar lo más desagradable que puede tener una sociedad una de las cosas más desagradables como es el comportamiento racista entonces digamos por ese lado muy contento de poder ejecutar un papel que tenga este este espectro por otro lado pues digamos lo duro que es este corroborar que los seres humanos somos así la temporada de El Amo Harold y los muchachos ha sido tan buena que se decidió extender la temporada hasta el 5 de marzo por ese motivo Luis Sandoval nos cuenta que cree que haya sido el tema principal para que esta extensión se llegue a dar yo pienso que la gente que viene se siente identificada con el tema porque a pesar de que nosotros no vivimos en un sistema de apartheid este hay muchos problemas de racismo y de auto discriminación que se evidencian en la obra y la gente se siente de alguna manera identificada la gente viene por por el boca a boca en realidad porque la gente se está pasando la voz así que este eso creo que es un un tema muy importante y que es la gente sale discutiendo después de la obra así que es interesante verla para reflexionar para comentar pero también para gozar del espectáculo en durante la obra baile música y una buena trama son unos elementos que aseguran el éxito de esta puesta en escena que otros elementos hay y por qué no puedes perderte esta bonita interesante obra alejandro villa gómez te lo dice tiene un un paso del 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 drama de la amistad de la confraternidad del respeto y te habla mucho de qué pasaría si uno rompe esa barrera del respeto de la confianza del amor entre amigos hermanos padre e hijos y si vas por la calle y te cruzas con alguien que vio la obra y te hace el comentario cuando veas a los ojos de esa persona te vas a arrepentir vas a decir por qué me la perdí y vas a tener que esperar a que vuelvan a hacer la obra otra vez entonces no te quedes con las ganas estamos hasta el 5 de marzo la temporada va hasta el domingo 5 de marzo en el teatro la plaza en largomar de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche las entradas están a la vez en teleticket de bon y metro y en la boletería del teatro para reservas llamar al call center del teatro la plaza al 505 05 50 escape cultural luis alberto corredor efio